¡El teléfono adivino! ¡Ay, qué, qué! No es justo. Tengo mucha tarea. Nunca voy a terminar a tiempo. Y si no voy al juego, Gigante me va a matar. Pero si voy al juego, mamá, me va a regañar. ¡Ay, qué voy a hacer! No voy a terminar. Tengo que hablar con Gigante y decirle. Con suerte entenderá mi problema. ¿Y entonces qué dijo? ¡Oh! ¿Y entonces eso le pasó? No lo creo. ¡Rayos! Mamá, pasará horas así. ¡Lo tengo! ¡Auxilio! ¡Cósmico! ¡Necesito ayuda, Cósmico! Bueno, lo haré yo solo. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, esto... No, esto... ¿Qué? Sí, pero... ¿Cómo voy a marcar la casa de Gigante? Me amo. Necesito hablar con Gigante. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Un papel que dice quién es Gigante? ¿Qué? ¿Cómo que quién es Gigante? Es el niño que me da miedo porque siempre me golpea y amarca a su casa. ¡Ay, qué! ¿Está castigado? ¿Qué cosa? Mejor me escapo y voy a hablar con él. Lo haré rápido y con cuidado. ¡Regresa, Cósmico! ¡Ya me voy! ¡Me voy a jugar! ¡Tú no te me vas! ¡Hay mucho trabajo que hacer en la casa y tú me vas a ayudar a hacerlo! ¡Así que da media vuelta! ¡Pero este es un juego importante, entiéndelo! ¡No puedo faltar, mamá! ¡Ya no se jefe! ¡Y entra en la casa de una vez! ¡Es Gigante! ¡Te vas a quedar! ¡Es una orden y basta! ¡Ya! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me quiero! ¡Me quedo, mamá! ¡Ya! ¡Bájate, por favor! ¡Justo como lo dijo el teléfono! Así es, es el teléfono adivino. Te dice lo que va a pasar en el futuro inmediato con la persona que describes, Novita. ¡Qué bien! ¡Eso es muy útil! Oye, Cósmico, ¿puedo saber mi futuro también? Eso no es buena idea. Si te pasa algo malo, vivirás con miedo del futuro. Y si es algo bueno, ya no será una sorpresa. A mí no me gustaría saber nada. Pues a mí sí, yo lo haré. Ella me dio miedo. ¡Ya sé! ¡Quiero saber qué le pasará a Zuneo! ¡Él es el niño rico y presumido que juega con nosotros! ¿Qué? ¿Zuneo tuvo un accidente? ¡Ay, debo evitarlo! ¡Esto no será bueno! ¡Gigante es un tonto! Si nosotros faltamos al juego, él se enfurece y nos golpea. Pero cuando él falta, nadie le dice nada. ¡Es un tonto! ¡Gigante no debió quedarse! ¡Zuneo! ¿Y ahora qué te pasa, Nubita? ¿Ya no vamos a jugar hoy? Oye, por favor, ten mucho cuidado, Zuneo. Sé que tendrás un terrible accidente en una piscina. No seas tonto, en una piscina. Yo no voy a ir a ninguna piscina hoy. Esa es una estupidez. No voy a perder mi tiempo contigo. Pero te estoy diciendo la verdad. ¡Cuidado! ¡Ay, Zuneo! ¡El accidente! Entonces, si averiguó qué es lo que le pasará a Shizuka, yo podría ser su héroe. Muchas gracias, Nubita. ¡Ay, no es nada! Pero no va a funcionar, aún si sabes el futuro. ¡Ella no te creerá! Uy, pero es que debo intentarlo. Buenas tardes. Quiero saber cuál es el futuro de la linda Shizuka. ¿Qué? ¿Una cucaracha la va a patear? ¡Qué cosa tan rara! Sí que es rara, pero debe ser verdad. El teléfono nunca miente. ¡Ay, entonces vamos, Cósmico! Por raro que sea, debo proteger a Shizuka. ¿Quieres que yo vaya también? Así es. ¿Qué? ¿Que me va a patear una cucaracha? ¡Sí, exacto! ¡Ay, si mi casa no está sucia! ¡Vete de aquí! ¡Ay, pero, pero! ¡Ay, así no me va a abrazar, no seré héroe! Pero tenemos que entrar a su casa. ¡Ella está enfadada conmigo! ¿Qué haremos, Cósmico? ¡Para eso tengo las gorras de invisibilidad! Mientras las tengamos puestas, nadie nos podrá ver. Pues no veo nada, novita. ¡Cucarachas, cucarachas! Aquí no veo nada. Ni aquí. ¿Tú ves algo por allá, Cósmico? No, por aquí no hay ninguna cucaracha, novita. ¡Ay, podemos quedarnos aquí! Esperará que llegue el enemigo. Ojalá no tarde mucho, porque es muy aburrido. Ya terminé. Ahora voy a comer algo. ¡Vamos a comer! Voy a comer con Shizuka. ¡Mucho! ¡Arriba, novita! Era muy grande esa cucaracha. Sí, nunca había visto una cucaracha, sí. Tienes razón, pero esa es la que la iba a patear. Eso creo. ¡Perdón! Lo siento, muy buenas tardes. Estamos grabando un programa y no tenemos baño, así que pasamos al suyo. Muchas gracias. ¿Qué, ya estás listo? Lo siento. ¿Qué? ¿Ese es un actor? Este es nuestro escenario, así que lo siento mucho. Ya es hora de comenzar. Pero todo era falso. Y evitamos que pateara Shizuka. ¡Ay, yo me quedé sin mi beso!